Antes de vender equipos celulares, haga su solicitud para ser un vendedor autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hasta el 13 de abril de 2012. Ingrese a www.mintic.gov.co, opción Autorización Venta de Equipos Terminales Móviles y siga los pasos para convertirse en un vendedor con todas las de la ley. Informes, Bogotá, 344-3460, 595-3525, resto del país, 018-095-2525. No venda celulares hurtados. Ayúdenos a combatir este delito.